Ah, tampoco está bueno que te cuentes todos mis problemas, ¿entendés? Mandale un beso a tu papá, ¿sí? Mandale un beso a Rami. Te quiero mucho. Dios mío. No, no hay nada que me pueda cambiar el día. Un desastre el día de hoy. Disculpame, padre. ¿Está abierto? ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿Qué haces? ¡Amigo! ¡Campeón! ¿Qué haces? No, no lo puedo creer. Me trajiste al pendejo. Me vuelvo loco. ¿Con qué mano fue? ¿Con qué mano fue? Con todo. Sí, con todo el cuerpo. Una locura. ¿Qué campeonato tuviste? No lo puedo creer. ¿Qué haces? Che, no, no. Muchas gracias. No te podés venir. No lo puedo creer. Somos campeones. Es el que veníamos que queríamos saludar. Años, loco, que no te veía. Sobre todo vos, que no salís nunca. Desde que éramos pibes, ¿te acordás? Bueno, eso fue fuerte. Cuando yo quise jugar al fútbol, que tenía 8 o 9 años, y bueno, no se me dio, pero estuve bien, ¿no? Muy bien estuviste. ¿Cómo le pegaba este, no? No, no. Así. Bueno, bueno. A ver, no lo verdes. Hace mucho que nos lo vemos. Vos decir algo, estuve a punto de llegar, y vos lo sabés, ¿eh? Casi llegué. Sí, te estuvimos esperando con los pibes. Estábamos con él, esperando a usted y no llegaste. Ah, vas a seguir. ¿Vos te acordás la lesión que yo tuve? ¿Te acordás cuando fue mi lesión? Sí, te mató. Te cagaste la rodilla. Claro. ¿Te acordás cómo fue? Sí, sí, sí. El video andaba. Manu, escuchámona. Perdóname, estoy con... El Bati, me muero. ¿Cómo? El Bati ya se reticó hace rato. Es Kabenagi, Kabenagi, campeón con River. ¡Ay, Kabenagi, es verdad! ¡Hola! ¡No, soy de River! ¿Cómo andás? Por favor, ahí está. ¿Todo bien? Chichisola, él es arquero, ¿eh? ¡Ay, yo era arquera! Ella era arquera, no era equipo. ¿No era arquera? Sí, no ganaba nunca. No ganaba nunca. Así atajó. Así. Un desastre. ¡Qué mentiroso! ¡Son campeones! ¡River es esto! ¡Papá, ves, entiendes! ¡Papá, ves, entiendes! ¡Papá, ves, entiendes! ¡Vamos, ves, entiendes! ¡Ay, no tengo nada! ¡Qué alegría, chicos! De verdad verlos acá. ¡Ay, no sé! Ahí va. Ahí, ahí está. Ahí, ahí está. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! ¡No, para que me la manden! ¡La voy a poner en el bar, si me estoy profundizando! Mirá, mirá quién llegó. Te morís. Sol, te morís. No, no, no. Tremés. ¡Ah, no! Mirá, mirá el GPS que tiene esta que fue directo al soltero. Tremés. ¡Qué casualidad! ¿Vos seguís solo? ¿Vos seguís solo? Solo, va a estar que solo. ¡Ay, solo! ¡Cómale boca! ¡Cómale boca! ¡Cómale boca! ¡Cómale boca! ¡Cómale boca! ¡Está todo el día boqueando! ¡No, pero! ¡Para que recién llega! ¡Alegrón! ¿Quieres tomar algo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No sigamos cuidando? ¿Qué mole? ¿Se puede tomar algo bien? Lo que quieras. Vamos a otro lado. ¿No van a tomar algo bien? Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Me estoy fundiendo. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. A ver el cambio. A ver el cambio. Ya vengo. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. Yo también soy de River. ¡Gracias!